Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Ani y hoy les traigo dos manualidades hermosas para decorar bien lindo esta navidad. En otro video anteriormente les enseñé desde cero a cómo crear estos hermosos jarrones ginger. Finalizando este video les dejo la tarjeta para que vayan directo a ver ese video. Están pintados en efecto mármol, les enseñé esa técnica, pero ahora vamos a darle un look diferente. Vamos a transformarlos cambiando color y haciendo un arreglo hermoso para decorar en navidad. Voy a pintarlos completamente de blanco y esta es la pintura que yo utilizo, acrílica. Y recuerden, como siempre les digo, de utilizar brocha de cerdas suaves para que no queden marcas. Me gusta utilizar esta pintura porque tiene buen cubrimiento, con tan solo una capa de pintura, miren, completamente blanco. Pero yo voy a reforzar aplicando segunda capa para asegurarme de que no queden sombras. Bien, aquí ya lo tengo con dos capas de pintura y completamente seco, igual la tapa y los dos tamaños de jarrones. Y también con pintura acrílica, pero ahora en color negro. Voy a pintar, pero intercalando color. Una franja negra, una blanca, otra negra. Aquí pueden pintar del color que quieran. Yo estoy trabajando negro, blanco, rojo y dorado para decorar esta navidad. Pero ustedes lo pueden hacer del color que estén utilizando en sus decoraciones. Miren, así. Ya pinté la primera franja, dejo un espacio en blanco y continúo con la siguiente. Pero también desen cuenta que yo no estoy iniciando la franja negra desde bien arriba, sino dejo un espacio de la boca del jarrón hacia abajo, más o menos de dos centímetros. Y desde ahí empiezo a pintar. Igual, lo voy a hacer en la parte de abajo de dejar un espacio más o menos de un centímetro. Aquí les muestro, justo en este momento para que me logren entender bien. Como esta pintura tiene buen cubrimiento, solamente aplico una capa en color negro. El jarrón tiene ocho lados, así que pinto cuatro de negro y quedan cuatro en blanco. Paso a pintar la tapa, la idea es hacer el juego completo. Entonces, con un lapicero yo voy a trazar también igual los cuatro lados en color negro, dejando también cuatro espacios en color blanco. Miren, así va quedando. Se ve muy bonito. Voy a hacer la siguiente. Así que primero trazo y luego sí pinto. Teniendo en cuenta también que sea como el mismo tamaño de la primera que pinté. Si se les dificulta dibujar, entonces les recomiendo que primero creen una plantilla en hoja y luego plasman a la tapa y cuando ya estén seguras del diseño, ahí sí pasan a pintar. Me gusta cómo está quedando, se ve muy bonito. Miren, aquí está completamente terminado los dos juegos, los dos tamaños de jarrones con sus tapas. Les recuerdo pasar a ver el video de cómo crear estos jarrones ginger. Los hicimos con la técnica de la carta pesta y yeso. Aquí están listos para sellarle la pintura y pueden trabajar un brillo en spray. En este caso yo voy a trabajar la resina Epoxy y se mezcla 50% de resina y 50% de catalizador. También, otra idea es utilizar la resina artesanal. Miren, es esta. La encuentran en tiendas de manualidades. Es súper económica, un dólar con 50, más o menos 6 mil pesos colombianos. Y la que yo estoy trabajando, la resina Epoxy, la encuentran en Amazon. Y la aplico con brocha de cerdas suaves. También a los jarrones, pero miren, aquí algo para que tengan en cuenta es aplicar la resina de arriba hacia abajo. Y llevamos el producto sin recargar brocha hasta abajo. Esto es para que no quede en goteo. Y dejamos secar un día. Miren, resultado, jarrones de porcelana. Así de fácil personalizamos nuestros jarrones ahorrando muchísimo dinero. Les cuento algo. Yo quería unos jarrones así desde hace mucho tiempo, pero en las tiendas cuestan demasiado dinero. A las tapas le pego un diamantico con silicona caliente. Yo quiero que justo en este momento me comenten qué les parece. Ahora, vamos a hacer un arreglo muy sencillo. Le voy a poner 5 ramas de espigas blancas con copito de nieve. Que queden hacia la parte de atrás. Ahora, en el medio le voy a poner en color dorado 3 ramas. Y las abro bien para que queden en forma de abanico. Y voy a utilizar también 2 flores en color rojo. Estas son bastante grandes. Si ustedes recuerdan bien, el año pasado hicimos un arreglo muy parecido. Pero con el jarrón que les enseñé a hacer en espejo y piedra brillante. Tengo estas 2 ramitas que son de perlas en color plateado. Le voy a poner una a cada lado. Y también tengo estas 3 hojas en color dorado. Son bien escarchadas. Le doblo la parte del alambre. Porque quiero ponerlas en el borde del jarrón. Pero que queden hacia abajo. Y con este detalle terminamos. Hermoso quedó. Me encanta. Miren lo fácil, con poco dinero. Así que espero que ustedes se motiven. A un lado le voy a poner el jarrón más pequeño con la tapa. Y miren este pino. Los enseñé el año pasado para la decoración de la cocina. Se lo voy a poner ahí a un ladito. Para que quede un arreglo más navideño. Si hay alguien de decoraciones más sencillas. Miren aquí les doy otra idea. De utilizar solamente el jarrón grande. Con un arreglo bien bonito. Vamos con la siguiente idea. Y voy a crear un centro de mesa. Y para eso voy a utilizar una tabla. Que tiene medidas de 50 centímetros por 25 centímetros. Y la necesitamos como base. También voy a utilizar un copete. Así se llama copete. O pueden utilizar una guirnalda. Pero este me gusta. Porque finalizando a cada lado termina en punta. Necesito ajustarla a la base. Para eso voy a utilizar dos tornillos pequeños. Y los pongo uno a cada lado. Casi en el centro. Y ahora sí la voy a amarrar a la tabla. Voy a utilizar una cinta alambrada. Dorada. Pueden utilizar cualquier cordoncito. De esta manera tenemos ya la base lista. En la parte del medio. Le voy a quitar volumen. Entonces con unas pinzas. Voy a empezar a arrancar cada gajito. Estos mismos los voy a reutilizar. Poniéndolos a loasis. Ya van a ver. Y pego con silicona caliente. Un cuadro de oasis en todo el centro. Igual lo ajusto con la cinta alambrada. Y aquí está. Ya está fijo. Ahora paso a arreglarle las ramitas. A abrirlas. Y que queden con buena forma. En todo el centro vamos a adornar con algo bien navideño. En este caso tengo un cascanuez. Pero pueden utilizar un reno. Una estrella. Lo que quieran. Lo pegué con silicona caliente. Y ahora sí vamos a reutilizar las ramitas que inicialmente soltamos. Que es para poder cubrir el oasis. Antes de empezar a decorarlo. Siempre me gusta a los arreglos aplicarle la nieve en spray. Pueden dejar las ramas verdes. Pero a mí me encanta ver los arreglos nevados. Además que es una idea económica para nevarlos. Porque un arreglo ya nevado cuesta muchísimo dinero. Ahora sí empiezo a ponerle todos los adornos. Aquí vamos a utilizar todas las ramas. Follaje. Flores. Esferas. En los colores que ustedes quieran. Quiero darle pequeños toques en color rojo. Y para eso utilicé dos flores. Le solté las hojitas. Y las estoy poniendo individual. Y aplico un punto de silicona en el alambre. Para pegarlas. Y también utilicé follaje en color dorado y blanco. Pero solté todas las ramitas. Igual. Lo pongo con un puntito de silicona. Veamos cómo va quedando. Se ve precioso. Me encanta. No solamente en las tiendas finas. Venden arreglos bonitos. Nosotros mismos en casa también. Bien. Podemos hacerlos. Y con Ani Rodríguez explicándole el paso a paso. Aún más fácil todavía. Quiero ponerle esferas. Entonces yo tengo estas blancas que quiero personalizar. Y lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Primero voy a desajustarle los botoncitos que tienen la parte de arriba. Y voy a utilizar esta cinta decorativa dorada de efecto espejo. Esto es solamente como para cubrirlas. Aquí pueden trabajar otro tipo de cinta. Puede ser una cinta enmascarar. Como yo no tengo. Entonces estoy utilizando esta. La pegué por la mitad. Nuevamente voy a hacer otra división. Hacia el lado contrario. Repito el mismo proceso. Dos veces más. Así tiene que quedar. Yo las voy a pintar. De color negro. Con pintura en aerosol. Pero aquí pueden pintar del color que ustedes quieran. De rojo, verde, azul. Y al estar seco. Vamos a retirar la cinta. Esto es un paso muy sencillo. Pero de esta manera personalizamos las esferas. Y ahorramos mucho dinero. De hecho, estuve buscando esferas blancos con negro en las tiendas. Y no encontré. Este color es muy escaso para navidad. Así que de esta manera es fácil, rápido y con poco dinero. Y aquí las tengo. Hice varias. Blanco con negro. Y también en blanco con dorado. Dejando la cinta dorada que inicialmente coloqué. La cinta dorada que muchos me preguntan en dónde comprarla. La encuentran en Temu. Y para poder colgar cada esfera. Yo utilizo la cinta alambrada. Pero pueden utilizar algún cordón. Algún chelín. Las voy a poner así salteaditas. Coloqué cinco a cada lado. Resultado. Hermosísimo centro de mesa para decorar en navidad. Lo pueden utilizar para decorar la cocina. El centro de sala. Un recibidor. En cualquier lugar luce precioso. Espero que les hayan gustado las ideas del día de hoy. Yo como siempre quedo atenta a leer los comentarios. Así que cuéntenme. ¿Cuál de estas dos ideas les gustó más? Los invito a que pasen a ver el video anterior. También les compartí otro diseño de centro de mesa. Muy fácil. Con un resultado hermoso. No se pierdan los siguientes videos. Que les traigo buenas propuestas. Buenas ideas para decorar en navidad. Verifiquen tener la campana de notificación activada. Para que de esa manera les llegue mensajito. De cada vez que yo les subo un nuevo video. A los que están por primera vez. Suscríbanse. Porque aquí aprenden a diseñar, crear y decorar. Con poco dinero. Los espero en mi próximo video. Yo soy Ani de Colombia. Y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso. Y adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!